Recibir a Gabriel, del equipo del senador Rubén Pirola, en este trabajo en conjunto que tenemos con Rubén y con su equipo, acercando las posibilidades y las instituciones de nuestra ciudad, que puedan contar con recursos y herramientas para su trabajo cotidiano, en este caso la Biblioteca Popular Centro de Rivadavia, una institución a la que uno y la comunidad le tienen mucho cariño, con todos los desafíos que viene llevando adelante y los que tienen también por delante. Bueno, deseo en algún modo poder acompañarlo, poder dialogar sobre los proyectos grandes que tienen y también sobre las demandas cotidianas, en un poco esto, haciendo de la llegada de herramientas a las instituciones una política de Estado, son las cosas que suman, lo entiende que hay que trabajar para sumar, Rubén y su equipo lo entienden de esa manera, por eso en este trabajo en conjunto y coordinado que llevamos adelante siempre, bueno, hoy es una buena noticia otra vez, no es nueva, digamos, del punto de vista que sea hoy, sino que es algo que realizamos durante todo el año y en ese trabajo cotidiano que se lleva adelante, que tiene que ver con lo que se ve y tiene que ver también con lo que no se ve, que es el seguimiento de gestiones, el seguimiento de casos particulares que uno tiene en la cotidianeidad y bueno, en este caso cuando nos visitan también, la posibilidad de que tenga la difusión a través de ustedes, a quienes les agradecemos. ¿Cuán importante es el tema de revalorizar la cultura? Sin lugar a dudas, en estos momentos donde salimos de una pandemia, vemos la importancia que tiene poder distraernos, poder sacar a la gente de toda esta situación difícil y triste que nos tocó vivir y es sumamente importante que haya lugares, espacios públicos con acceso a todos para que puedan ver obras de teatro, películas, cine, todo lo que tenga que ver con la cultura, pero las condiciones edilicias tienen que estar y en condiciones, por eso es la importancia de este aporte, ¿verdad? Sin duda, Noemí. De hecho, justamente la pandemia, una de las cosas que nos hizo extrañar tanto es esta posibilidad de encontrarnos y la forma de entender a la cultura como un lugar de encuentro. Hace poquitos días hizo la presentación de un libro de Nelvis, si bien había venido a lo que había sido una feria de libros anterior que había hecho la biblioteca, pero hizo un encuentro otra vez de la comunidad, como fue la presentación, como va a haber una obra en los próximos días, son justamente esas cosas que nos hacen mejores como comunidad, que nos ayudan a repensarnos, que nos ayudan a reentendernos de forma constante y esto, de poder volvernos a ver después de tanto tiempo, con lo duro, con lo largo, con lo doloroso que fue la pandemia. La cultura me parece que es ese motor de la esperanza y en el nombre de Omar, de quienes conforman la biblioteca popular, de la Asociación Civil del Curú, digo, de quienes forman el corazón de la cultura en nuestra ciudad, es importante acompañarlos, como digo, en la infraestructura y en las actividades cotidianas que tienen. Son las cosas que nos hacen mejores como comunidad y por ese motivo todos tenemos que acompañarnos. Omar, ¿de cuánto es el aporte? Y si ya saben en qué lo van a invertir puntualmente, porque en realidad sabemos en qué lo van a invertir, pero digo, ustedes sabemos que van acopiando a veces material o cuando reciben estos tipos de aportes, también van adelantando en lo que es la compra de algo que se necesite para este sueño de la casa propia, que se sigue firme, ¿no? Sí, sí, obviamente, bueno, agradecer, digamos, a través de Gabriel, digamos, el aporte que está consurgando el senador, que como decía Francisco, no es que es casual, porque en realidad siempre el senador ha estado apoyando, digamos, la iniciativa de la biblioteca y ha colaborado siempre que ha podido, digamos, con aportes y con gestión, porque, bueno, el tema del cerramiento este tiene que ver con la gestión que hizo en su momento el senador, ¿no?, para que pudiéramos concretar el cerramiento del cual del cine. Y, bueno, el aporte de 150.000 pesos, que para nosotros es muy, muy importante, más teniendo en cuenta que en el caso de la sala, nosotros, como toda la sala del país, que llevamos mucho tiempo cerrada y, bueno, un poco, digamos, el objetivo de la sala es que sea autosustentable, digamos, desde el punto de vista económico. Y, obviamente, un año y medio cerrada ha hecho que, bueno, se acumulen tareas de mantenimiento que se tendría que haber hecho y que, bueno, ahora tenemos que tratar de recuperar el ritmo y, bueno, y tenemos que ir optimizando esos recursos económicos porque no solamente, digamos, tenemos el funcionamiento de la sala, sino también, como vos decís, el proyecto del edificio propio. Si bien, digamos, por ahí la pandemia también nos volvió a paralizar algunas cuestiones, hoy estamos, digamos, inmersos en la gestión, digamos, de recursos ante la provincia para avanzar con el proyecto de la biblioteca en su casa. Que, de hecho, reitero que también fue iniciativa del senador en su momento de que la obra del edificio de la biblioteca tuviera partidas asignadas en el presupuesto de la provincia. Y esto es la primera vez que ocurre. Así que para nosotros es muy interesante, digamos, que eso se haya logrado porque a nosotros nos permite tener, digamos, cierta certeza de que en los próximos presupuestos de la provincia vamos a seguir teniendo asignadas partidas para ir avanzando con la construcción del edificio. Muy bien. Sí, un comentario más de agradecer también al senador porque aquí nos vamos a ir a la escuela 365 para una entrega de un televisor también que veníamos gestionando hace un tiempo ya con tanto la cooperadora como con las autoridades. Así que, bueno, también, digo, es otra buena noticia esa que llega que quizás no tiene que ver con aporte económico sino que en algo concreto, específico. Pero, bueno, en esto, digo, de poder trabajar en conjunto haciendo que esas herramientas que son necesarias lleguen y que en realidad no es algo que ocurra de un día para el otro sino que tiene que ver con un proceso. Así que agradecer también a Rubén por la recepción al planteo que en su momento le trasladamos.